El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca explicó a los concejales por qué no es viable la creación de la Secretaría de Movilidad. Concejal dice que la Administración Municipal debe presentar el proyecto. Al Consejo Municipal de Arauca llegó una comunicación del Instituto de Tránsito y Transporte Departamental, donde les explica por qué no es viable la creación de la Secretaría de Movilidad del municipio capital. Ha llegado un documento al Consejo Municipal dirigido por el director de Tránsito Departamental, el doctor Freddy Serrano, donde nos explica en 11 puntos por qué no es viable la creación de la Oficina de Tránsito Municipal. Pues yo por un lado le agradezco su información que nos está ilustrando, pero por otro lado no sé cuál es el interés de que se estudie en el Consejo este proyecto de la creación del Instituto de Tránsito Municipal. Para el concejal Oscar Franco, la mayoría de las capitales del país tienen su Secretaría de Tránsito. Yo como araucano, como concejal, que conozco la realidad económica, pero no me aparto de que se estudie porque todas las capitales de los departamentos, si usted va a Norte de Santander, en Cúcuta tiene la Oficina de Tránsito, la capital. Si usted va a Santander, en Bucaramanga, está la Oficina de Tránsito en la capital. ¿Por qué araucano puede ser ajena a tener su secretaría? A mí me parece que yo estoy viendo por otro lado que el señor director de Tránsito, el Instituto de Rentas empieza a quitarle unos recursos en la parte de impuestos. Veo con preocupación que no está generando los mismos ingresos. Y claro, como lo vamos a estudiar en el Consejo, presiento que no le gustaría que se cree esto. De todas maneras, vamos a estudiar esto. Yo sigo insistiendo que la administración le prometió al pueblo de Arauca enviarle el proyecto de acuerdo para que los concejales lo estudiemos. Estamos en esa obligación. Según el concejal de Arauca, la administración municipal debe presentar este proyecto en las sesiones del mes de agosto. Yo aspiro que la administración le cumpla al pueblo de Arauca. Le prometió en campaña al alcalde que iba a crear la Oficina de Tránsito, que envíe ese proyecto para que nosotros los concejales estudiemos. Ahora, nosotros tenemos que quitarnos de un lado ya ese arraigo de regalías. Los araucanos tenemos que buscar la manera de conseguir recursos del orden nacional. Aquí hay profesionales, personas idóneas que están en la capacidad de mejorar cualquier proyecto. Arauca tiene que estar en capacidad de sostenerse ante un proyecto, en este caso la Secretaría de Tránsito Municipal. El EIL dijo que al crear la Oficina de Tránsito en la capital de Arauca, el instituto tendría que irse a otro municipio donde no existan estas secretarías. Yo quiero serle claro, al señor director de Tránsito no le gusta cuando yo intervengo en estos medios, porque él me ha manifestado públicamente que yo hago protagonismo político. Esto no es protagonismo político. Si la Oficina de Tránsito Departamental se tiene que ir a otro municipio, que se defiende en otro municipio. Pero Arauca debe tener su Oficina de Tránsito. Yo sí en realidad insisto, y voy a buscar la manera de que hagamos el estudio económico, hagamos el estudio hasta dónde es jurídico, pero Arauca tiene que tener su Secretaría de Tránsito Municipal. ¿La Secretaría de Tránsito Municipal de Arauca será autosostenible? Yo pienso que sí. Yo pienso que el municipio de Arauca está en este momento en buscar la manera de buscar ser autosostenible. Nosotros, e insisto, tenemos que empezar a buscar plata del orden nacional. Tenemos que canalizar recursos. Los profesionales, y aprovecho esta oportunidad, todo joven profesional, tenemos que empezar a buscar este nuevo gobierno, el gobierno del doctor Duque, tiene que abrirnos las puertas para que empezamos a conseguir tocar ministerios. El Ministerio del Transporte, de la Movilidad, tiene que ayudar a los araucanos. Y esa es una oportunidad que tenemos que hacer los araucanos. El municipio de Arauca debe iniciar a tocar las puertas del gobierno nacional para gestionar recursos para la capital del departamento.